hola muy buenos días bienvenidos a este espacio de parques nacionales naturales de colombia que tenemos acá todos los jueves a las 11 de la mañana bueno algunos días cambia de horario según nuestros invitados pero bueno acá estamos bienvenidos gracias por conectarse con nosotros voy a esperar a que se conecten más personas y mientras tanto los voy saludando por acá cuéntenme desde dónde están conectados si quieren ver algún tema en especial lo pueden dejar por acá y nosotros lo revisamos y agendamos el tema bueno hoy tenemos un tema muy importante que hace ocho días estábamos tratando y lastimosamente la tecnología nos jugó una mala pasada porque nos sacó el live varias veces entonces no pudimos continuar y por eso decidimos volverlo a hacer desde hoy porque nos parece muy importante que ustedes conozcan sobre este tema que es el deshielo del glaciar de santa isabel que queda en el parque nacional natural los nevados entonces por eso lo estamos iniciando hoy de nuevo pues porque hace ocho días no quedó grabado nos sacó varias veces y queremos que el tema esté súper claro desde el inicio hasta el final con todas las preguntas que tenemos para nuestros invitados entonces bueno voy a voy a ir saludando por acá leonardo está en chile un saludo hasta chile gracias por conectarte con nosotros medellín envigado antioquia santander bueno gracias por estar acá bienvenidos a ver por acá nos pregunta alejandro por el programa de guardaparques voluntarios te invito a que estés pendiente de nuestra página web ya en este momento está en curso pero el otro año saldrá de nuevo la convocatoria entonces pues nosotros lo estamos anunciando para que estén súper pendientes y se puedan inscribir a este proyecto de este programa tan tan espectacular bueno a ver barranquilla bueno bienvenidos todos creo que podemos iniciar entonces como les contaba vamos a hablar sobre la preocupante extinción del glaciar de santa isabel que hace parte del parque nacional natural los nevados esta digamos que una oportunidad para que reflexionemos sobre el cambio climático y pues digamos que nos ayuden a llevar este mensaje a todos sus familiares y amigos sobre el cuidado y la protección del medio ambiente del uso de plásticos bueno todo lo que podemos hacer desde nuestros hogares para evitar digamos estas pérdidas tan tan tristes como es un glaciar ya les vamos a contar que es un glaciar y vamos a contarles y mostrarles imágenes de cómo era antes el santa isabel y cómo está actualmente también tenemos fotos incluso de ayer de cómo se ve ayer entonces bueno quiero contarles que el nevado santa isabel se encuentra ubicado en la cordillera central de colombia a 4 mil 965 metros sobre el nivel del mar y marca la frontera entre los departamentos de rizaralda tolima y caldas tenemos los mismos invitados de hace ocho días ellos son joana benavides profesional universitaria del parque nacional natural los nevados guido fernando cruz técnico administrativo del parque nacional natural los nevados y jorge luis ceballos quien es el único glaciólogo de colombia y hace parte del ideal entonces los voy a invitar en este momento para que se unan y pues empecemos la charla si tienen alguna pregunta la pueden ir dejando acá vamos a tratar de resolverla y también pues para que compartan el live que va a quedar guardado en nuestras redes sociales a verlos pueda bueno acá los listo creo que ya en unos segundos se conectan hola cómo están hola buenos días bienvenidos como están de nuevo muchas gracias por estar acá nuevamente por sacar el espacio otra vez para nuestro día de hoy que es el glaciar de santa isabel como están buenos días a todos bueno esperamos que la tecnología esté nuestro lado y que nuestro live esté perfecto que así sea bueno comencemos contemos les a nuestros seguidores quiénes son ustedes sus profesiones dónde están en este momento bueno joana parques primero no hay muchísimas gracias bueno buenos días para todos para los indicados a laura para todas las personas que nos están viendo en vivo mi nombre es johana benavides soy funcionaria de parques nacionales estoy vinculada a la institución hace nueve años este es mi tercer parque estuve primero en norito en guiande luego en el parque nacional natural los tuparros del tuparro perdón y los nevados entonces no estoy muy contenta y muchísimas gracias de estar de estar y de invitarnos a este espacio buenos días para todos y todas mi nombre es guido jernández funcionario del parque nevado ya hace muchos años he cumplido pues nuestras funciones en la alta montaña también conservando nuestros páramos todo lo que son los ecosistemas presentes fauna y flora como como lo hablamos y llevamos a cabo pues todos nuestros procesos anexos y misionales como la restauración la la vigilancia y control educación ambiental soy educador ambiental de acá de la universidad de manizales y qué bueno tenerlos nuevamente en este espacio gracias bueno muchas gracias por la invitación gracias parques nacionales naturales de colombia mi nombre es jorge luis ceballos liébano soy ingeniero geógrafo tengo una maestría en geografía trabajo desde hace 28 años en el instituto de hidrología meteorología y estudios ambientales y de am y casi desde que comencé en el edad me he dedicado a estudiar nuestros apreciados nevados es un tema que les queremos hoy compartir es fácil de entender podemos hacer muchas cosas pero necesitamos que 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 percibamos e interpretemos nuestros glaciares ante este cambio climático bueno muchas gracias por esa presentación voy a hacer un paréntesis acá yo nos escribe que sobre un tema que quiere ver y es sobre los parques patrimonio de la humanidad entonces bueno voy a tomar nota para programar este tema más adelante muchas gracias por esa sugerencia bueno comencemos jorge cuéntanos y explícanos qué es un glaciar y cómo se forma en las montañas bien o un glaciar o como comúnmente nosotros lo llamamos en colombia nevados es sencillamente agua en estado sólido lo que llamamos hielo y y nieve o sea glacia algunos mencionan glacial pero hay una diferencia muy sutil muy importante cuando hablamos de glacial con ere es ese cuerpo de hielo y nieve en un espacio en nuestro caso en las montañas que serían glaciares de montaña y cuando se dice glacial es ese ambiente que rodea los glaciares y a la alta montaña colombiana ese ambiente frío de condiciones extremas de alta radiación de bajas temperaturas es un medio ambiente glacial y glacial pues ya sabemos que eso es lo físico no lo la nieve y el hielo perfecto esa explicación estuvo maravilloso bueno joana cuéntanos tú cuántos glaciares hay en colombia y pues dónde están ubicados ya que tienes ahí el mapita de pronto no los puedes ir mostrando y los pueden ver bien si se ve clarito en el mapa en el mapa está que esperamos que ellos tienen la cámara al contrario el mapa de colombia pero pues ahí más o menos los podemos identificar un poco como en la región en este momento en colombia hay seis montañas con glaciares tenemos aquí al norte de la sierra nevada de santa marta tenemos acá en la zona nororiental está el parque nacional natural el cocuy acá está tenemos al parque nacional natural los nevados donde también hay montañas nevadas y está el parque nacional natural nevado de guira que es en esta zona y lo mejor de todo lo más interesante es estas seis montañas nevadas son parques nacionales naturales son ya están dentro de una figura de conservación nacional y a la raga también de gran importancia mundial y fueron declaradas de esta manera desde los años 60 70 del siglo pasado donde se observó la importancia de la conservación de estos ecosistemas como parte de la regulación hídrica para otros ecosistemas como es el páramo pero también para las comunidades que viven en las en las zonas bajas del por fuera del área protegida entonces hasta el momento son seis y de esas seis tres se encuentra dentro del parque nacional natural los nevados y tenemos también al norte está el nevado del ruiz su nombre ancestral es cumandai en el centro del parque está el nevado santa isabel su nombre ancestral es por favor ustedes cuéntenos un poco puntualmente del glaciar santa isabel sus características algún dato curioso ya que entonces digamos que ya podemos entrar un poco a conocer un poco más sobre este sí yo les doy la palabra 5 años pues tuve la oportunidad de llegar al parque los nevados y conocer nuestros volcanes y nuestras montañas nevadas santa isabel en este caso conocí esa gran mancha gigantesca de hielo y nieve sin muy muy poca afectación verdaderamente tenía sólo pues en ese momento estaba presente la actividad del volcán nevado del ruiz estaba ya expulsando ceniza pero los impactos pues no eran tan considerables en ese tiempo porque como les digo la capa trasera gigantesca igualmente tuve oportunidad también de ver esas grandes nevadas que se presentaban en todas nuestras temporadas de invierno esas bajas temperaturas siempre mantenían constante esa nevada y ese hielo en la parte alta también igualmente grandes montañistas tuve la oportunidad de compartir con ellos y de acompañarlos en sus rutas hacia la parte alta marcelo ruiz manolo barrios del tolima muchos de los caldenses grandes montañistas también que se forjaron en ese tiempo y que ascendían a la montaña con ese gran respeto con esa cultura sobre eso no sólo simplemente nuestro deporte sino que tenemos que ayudar y en la parte del proceso cultural de ellos llegar y respetar la montaña en todos sus procesos qué pena un paréntesis guido por favor poco a la cámara porque no te estamos viendo ya porque cuéntanos tú bueno sí gracias no escuchando a guido este gran maestro de la montaña quiero enviarle un un fuerte abrazo a este amigo de parques nacionales guido que nos enseñó mucho sobre el santa isabel yo creo que nuestro trabajo cuando inició allá observando el glaciar es gracias a personas como guido que conocen ese territorio como como ninguna otra persona nosotros vamos cada mes a hacer nuestras mediciones pero así gente como guido de del parque nacional natural los negados pues muy pocos bien este este glaciar es muy icónico en colombia porque está sobre un volcán y un volcán clasificado como activo pero no es el típico volcán cónico como el tolima es unos domos de lava y por encima tenemos el glaciar no no tiene cráter no tiene fumarolas pero en términos geológicos se considera activo porque nació hace pocos miles de años que en geología pues eso 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 es hace muy poquito es joven pero el derretimiento que ha estado sometido este glaciar pues no es por él porque es un volcán sino porque hay un cambio en las condiciones atmosféricas que lo están impactando fuertemente además de esta configuración biofísica y de estar en el centro del país es uno de los glaciares más visitados por los colombianos es increíble como entonces en el eje cafetero este este glaciar es muy turístico lo cual es muy importante como vamos a ver porque es un escenario increíble de cómo el cambio climático impacta nuestras altas montañas y como lo dijo guido muy bien allí educaron sus cuerpos y sus mentes los grandes montañistas colombianos que conquistaron a principios de este siglo el éveres donde se entrenaron donde comenzaron estos colombianos a entrenarse en el santa isabel cuando escuchamos a cardona por ejemplo él decía no es que cuando yo subía el éveres sentía el mismo frío que en el santa isabel entonces ya estaba preparado y es que de verdad el frío que se siente allá y guido lo sabe muy bien es impresionante era un glaciar muy grande hace 150 años que la historia de un glaciar es poco tenía casi 30 kilómetros cuadrados lo que casi hoy es el área nacional de glaciar y un hito muy importante que todos los colombianos entonces debemos aprender dos mil dieciséis dos mil quince dos mil dieciséis un fenómeno del niño que le dio muy 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 duro al santa isabel prácticamente lo acabó y desde el dos mil dieciséis el área era de un kilómetro cuadrado un kilómetro a partir del dos mil dieciséis se ha venido derriquiendo muy rápido compañeros y hemos sido testigos de esto los colombianos nuestros colegas de parques nacionales hoy día tiene 29 hectáreas ya no los contamos casi en kilómetros cuadrados sino hectáreas se está extinguiendo rápidamente entonces ahí crecieron alrededor muchos campesinos se entrenaron deportistas para nuestros indígenas quimbayas poleca casué también fue muy significativo entonces es una historia muy larga de siglos de este glaciar junto con el tolima y el ruiz y que estamos entonces viendo un escenario muy interesante un escenario de extinción sigan por favor eso es como la introducción como la introducción yo soy un apasionado este glaciar porque aprendimos mucho ahí ahí fue donde nos convertimos en glaciólogos porque porque ensayamos fue nuestro laboratorio y verlo ahorita tan cambiado pues pues es muy emocionante jorge por acá nos pregunta mateo los glaciares se regeneran claro en la historia geológica climática del planeta los glaciares se han extinguido y han vuelto a crecer de qué depende eso pues del clima el clima es el que le va dando órdenes al glaciar si crezca o no recordemos que la alimentación de un glaciar para que crezca para que gane masa es la nieve cuando la nieve le cae al glaciar y esa nieve permanece ella se va compactando se va endureciendo y se va recristalizando es algo muy lindo y se va formando hielo es como el alimento de los seres humanos no si uno come pues va ganando masa así mismo el glaciar si le cae nieve él se mantiene pero estamos viviendo una época en que no se está recuperando si no se está derritiendo porque el clima no es acorde con el glaciar entonces eso está sucediendo los glaciares tienen una larga historia hoy estamos viendo un papel que no nos gusta mucho que es que se están derritiendo pero a la larga se tiene que recuperar a la larga estoy hablando de en adelante un futuro muy lejano ok por acá estamos viendo unas fotos que quiero que nuestros seguidores las vean acá está la foto de arriba es de febrero de este año y la foto de abajo es de julio de este año o sea se ve el cambio súper rápido sí fue impresionante en estos cinco meses no es que tú vas un día y al otro día es otro glaciar cambia mucho el año pasado por ejemplo tuvo la influencia del fenómeno climático extremo la niña que para nuestra parte central en colombia es mucha precipitación y en las altas montañas granizo o nieve y pudimos ver unos paisajes hermosísimos blancos el glaciar blanco nieve hasta en el superpáramo pero ese no era el propio glaciar la nieve generalmente después de tres máximo cuatro días se derrite y estos últimos cinco meses cuando el nuevo del ruiz nos nos impidió por seguridad acceder entonces dejamos de ir cinco meses cuando sorpresa cuando fuimos en julio hacer nuestro monitoreo de rutina un cambio extraordinario y esas fotografías que tú muestras pues son muy importantes tomarlas porque son el registro yo creo que esta generación de jóvenes que suben a los glaciares tienen que tomar muchas fotos porque son fotos históricas no es que miren el cambio es increíblemente triste o sea en el 2005 se veía mucha nieve y ahora en el 2023 no se ve nada ahorita les voy a mostrar unas fotos que nos compartió joana de ayer que se ve no 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 se ve muy muy despoblado acá se puede ver como el gráfico de la pérdida de glaciar bueno tenemos muchísimas preguntas sí o sea si yo pienso no si lo apasiona de esa manera a jorge imagínese nos contagia ese apasionamiento pues lo puedo experimentar en personalmente tres años de estar acá en que he podido observar en que los evidencia mis compañeros en los recorridos que ellos realizan pues que prácticamente es a diario donde todos los días nos están diciendo mira miren 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 lo que está pasando y esas fotos son exactamente del glaciar conejeras entonces si tres años de fenómeno de la niña no nos pudo ayudar a recuperar en algo la solidez de ese glaciar pues tenemos que pensar entre entre todos porque pues desde en este momento aunque más adelante lo vamos a hablar es buscar qué podemos hacer entre todos esto es una responsabilidad de todo de todo pues no digamos no solamente los colombianos sino del mundo entero que podemos hacer entonces es una realidad que se nos presenta todos los días todos los días lo estamos evidenciando y que nos está diciendo bueno hay que adaptarnos entonces los cambios y son evidentes y son diarios no ya estas fotos son de ayer periodos de meses y no diarios estas fotos son las de ayer cierto sí así es así se ve el santa isabel ayer en un recorrido que hicieron nuestros compañeros del parque nacional natural los nevados bueno tenemos muchas preguntas las personas están muy muy interesadas en este tema a ver por acá dice elisa nos pregunta cordial saludo pregunta para jorge cómo puede afectar la extinción del nevado santa isabel a la cuenca del río otún en risaralda sí y bueno gracias por esa pregunta en enero del año pasado enero del 2022 pasó algo muy significativo para la cuenca del río otún se quedó sin glaciares fue un fenómeno o si un evento que logramos registrar con unas cámaras que están estaban instaladas allí y y como todos los colombianos sabemos la cuenca del río otún es una cuenca muy hermosa es un modelo nacional porque hay una ciudad muy importante pereira unos bosques altoandinos muy bien conservados luego más hacia arriba le sigue un páramo también muy lindo luego una gigantesca laguna la laguna del otún y sobre ahí detrás de la laguna del otún pues era muy simbólico muy icónico el glaciar santa isabel ahí como coronando entonces era una 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 cuenca modelo no tenía de todo glaciar el super páramo el páramo el bosque altoandino unos agroecosistemas lechería por ahí papa y luego una ciudad y el río otún pues aportando agua hoy día entonces eliminemos el ecosistema de glaciar no tiene tenía dos pedazos muy pequeños que se iban derritiendo y sus aguas alimentaban un poquito la laguna del otún ya la cuenca del río otún no tiene glaciares eso eso no significa ojo que se quede sin agua la cuenca del río otún no 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 señores ojo gran parte del agua de las montañas colombianas todas las cuencas provienen en su mayoría del bosque altoandino y de el páramo nosotros tenemos unas estaciones hidrometeorológicas que nos dicen el bosque altoandino provee mucha agua mucha agua en segundo lugar el páramo y en un tercer lugar pero alejadito el glaciar en colombia los glaciares no son fuentes importantes de agua para la población no son fuentes importantes son fuente el bosque altoandino y el páramo y el páramo le gana al bosque altoandino porque regula muy bien regula muy bien en cambio el bosque altoandino no regula muy bien pero entre los dos aportan todo el agua que provienen de las montañas entonces esa es la gran noticia ya no el santa isabel no drena hacia la cuenca del río otún bueno qué triste por acá tenemos otra pregunta más o menos en cuánto tiempo se estima que va a desaparecer el santa isabel bueno para los glaciólogos no es una pregunta que nos guste no que cuando se desaparece entonces yo nosotros respondemos de la siguiente manera no es tan importante el cuándo pero es muy importante el durante el proceso pero hay que responder la pregunta según la tendencia lo que hemos visto desde el 2016 que se aceleró el derretimiento estimamos que dentro de 8 a 10 años ya sería un desierto esta parte no habría hielo no habría glacial según las tendencias de hoy día si hay un fenómeno del niño como se ya se está gestando en nuestro territorio se aceleraría entonces colombianos a observar por favor el santa isabel cómo lo va a impactar el niño sobre todo a finales de este año y comienzos del siguiente vamos a observar entre todos cómo cambia eso puede que se acelera entonces el derretimiento y sea en cinco años sí pero no lo sabemos si hay más fenómenos niña como lo dijo joana entonces se atenúa el derretimiento y dura un poquito más entonces no hay una fecha exacta lo que sí es que es una excelente oportunidad laura tú decías es triste si es triste porque es una pérdida es parte de nuestro patrimonio ambiental y que no se va a recuperar pero a la vez es una oportunidad porque estamos viviendo un escenario en donde algo se desaparece entonces por favor fotógrafos montañistas artistas cantantes científicos tenemos que ir al santa isabel a registrar estos extraordinarios cambios la naturaleza está cambiando el cambio climático está haciendo que las cosas se transformen y dentro de los ecosistemas que son más sensibles a estos pues están estos altas montañas colombianas que un mes es diferente a otro entonces convirtamos ese evento que es triste en también una oportunidad claro que si eso es una oportunidad para reflexionar recapitulemos y resumamos entonces la duda general de las personas y es por qué se está extinguiendo entonces ya nos comentabas que el fenómeno del niño de hace unos años digamos que le causó una gran afectación también el cambio climático bueno como que hagamos ese resumen de por qué el santa isabel se está extinguiendo bien pues hay un cambio climático en curso no desde el año pasado ni desde hace cinco se acentuó desde la década de los años ochentas del siglo pasado en todo el mundo los glaciares son un sistema natural que es el mejor indicador de cambio climático son muy sensibles el hielo es muy sensible al hielo tú le cambias las condiciones frías y él responde inmediatamente entonces lo que está diciendo el glaciar santa isabel es lo siguiente es lo que yo he interpretado en el idioma de los glaciares la traducción el glaciar nos ha dicho este clima no es para mí yo no aguanto más no puedo conservarme entonces tengo que cambiar de estado de sólido a líquido es la misma agua ya no va a estar en estado sólido sino que la está transfiriendo al páramo a estado líquido y en ese esa transformación pues se va a ese paisaje que tanto nos llama la atención además el glaciar está diciendo lamentablemente yo soy muy bajito si mi cumbre no llega a los 5.000 metros y hoy en día los glaciares que tengamos que estemos por debajo de los 5.000 metros pues tenemos que cambiar rápidamente de estado en Colombia pues este glaciar es de los más bajitos es el más bajito tú has dicho la altitud no llega a 5.000 eso es una desventaja hoy en día los glaciares que estén más altos los glaciares de montaña más altos pues hasta estamos hablando de décadas que estarán allí y en ese caso pues entonces el que está sacando el pecho por los glaciares colombianos es la Sierra Nevada del Cocuy o Huicán hermosísima ha estado relativamente estable es grande es alta entonces fíjense ustedes como en un mismo territorio porque entre Cocuy y el Santa Isabel en línea recta no hay más de 400 kilómetros sin embargo son muy diferentes y el glaciar pues Santa Isabel es el que el que está próximo a extinguirse bueno Joana y Guido entonces esto ¿qué efecto trae para nosotros en Colombia esta pérdida de Santa Isabel? sí consecuencias negativas nos vamos a ver enfrentados a eso a una disminución del recurso ¿cierto? pero es nuestro deber es triste verlo es triste ver cómo después de tantos años de haberlo conocido y haber presenciado esos impactos que se generaron que se generaron perdón ese gran proceso de acumulación que se empezó a dar desde la era industrial y que hoy en día estamos viendo pues también reflejo el calentamiento y todos los procesos aledaños que han ocasionado pues esta pérdida pero vale la pena resaltar eso como decía el jefe Jorge la importancia de los páramos los procesos que estamos llevando nosotros a cabo para proteger estos páramos van a ayudarnos el día de mañana procesos de restauración aislamiento esos grandes humedales de los cuales vamos a seguir dependiendo también pero importante es eso los bosques también igualmente cumpliendo con su función entonces es trabajo de todo yo creo que no podemos dejar a parques nacionales solo en este proceso sino que todo es nuestra corresponsabilidad en proteger esto que nos queda no solo los glaciares hermosos que todavía podemos disfrutar sino esos grandes bosques esos páramos y ver como esos procesos de turismo un poco descontrolados están ocasionando que se nos presenten o que se nos incrementen un poco o mucho más esos impactos a todos nuestros ecosistemas presentes en nuestros parques nacionales llamada atención es eso nosotros como comunidad en general tenemos que vincularnos a proteger todo lo que son nuestros ecosistemas presentes en nuestro gran país uno de los efectos negativos que trae este el derretimiento del glaciar del santo el sabén es que aumenta la vulnerabilidad también al riesgo el hecho de que ya deja de ser una cumbre nevada pasa a convertirse en un paramillo un paramillo es esa porción de la montaña que en algún momento tuvo glaciar ahora queda descubierta y solamente queda en roca que con el tiempo con la lluvia con el viento se va pulverizando un poco más y se vuelve arena eso aumenta también nuestro ritmo cuando vayamos a visitarlo entonces esa vulnerabilidad hay que considerarse cuando vayamos a ascender a pues en este momento a conejeras que fue uno era uno de nuestros atractivos ecoturísticos que se ofrecía al borde de glaciar y que pues ya prácticamente no está entonces es uno de los efectos negativos el aumento de la vulnerabilidad igualmente pues el hecho de estar expuesta a la roca si hay una una gran una una lluvia torrencial pues o sea se pueden haber accidentes entonces hay que considerarlo y es una oportunidad también para replantear muchísimas cosas como instituciones como comunidad como visitantes como gremios privados como montañistas por acá vemos un video que hace ocho días Jorge nos estaba explicando que también se han hecho estrategias como para intentar evitar este deshielo que era poner unos plásticos o algo así unas telas acá lo podemos ver ¿cierto? sí bueno hay unas unas técnicas ¿no? de la tecnología es una cosa increíble que también aplica a los glaciares ¿no? entonces hay una forma de protegerlos hay una forma de protegerlos es costosa eso sí ¿de qué se trata? lo que pasa mira es que para que el hielo se derrita se necesita energía entonces el hielo necesita energía ¿de dónde obtiene energía el glaciar para derretirse? del sol no es solamente la temperatura que está aumentando y eso lo derrite no es suficiente también el hielo o el glaciar necesita energía del sol para poder transformar de sólido a líquido y esa energía la tiene del sol cuando cuando entonces le quitamos le interrumpimos la energía que hay entre el sol y el glaciar pues el glaciar no le pasa nada entonces una idea que se utiliza en Europa es cubrir los glaciares con una tela blanca ¿por qué blanca? porque el blanco refleja la energía del sol entonces no le llega al glaciar y sin energía del glaciar no se puede derretir entonces colocándole una tela especial blanca en Europa lo hacen para proteger los glaciares pero no exactamente proteger ¿no? es para extender un poquito la temporada turística de esquí pero no conozco casos en que lo hagan para proteger per se el glaciar entonces hicimos una una con el grupo cumbre blancas con el colectivo una un experimento muy bonito así en poquitos metros cuadrados colocamos una tela blanca y si resultó se derritió alrededor después de un mes fuimos y alrededor de la tela se había fundido y donde estaba la tela no se había fundido se podría hacer este experimento ¿no? pero entonces yo digo sería como un paño de agua fría ante una fiebre muy alta en todo el planeta ¿sí? ¿cuál sería el real beneficio de mantener un glaciar que ya no aguanta ya no aguanta este clima? más bien y tenemos otras cosas para disfrutar este glaciar por acá tenemos una pregunta ¿es cierto que el turismo y pisar el glaciar puede afectar el derretimiento del glaciar? no no se ha demostrado no se ha demostrado eso por ejemplo en el mismo Santa Isabel hay un pedazo de hielo que se llama el escondido otro se llama laguna verde unos pedazos de glaciar que nadie los ha pisado y sin embargo ya casi están extintos en el Cocuy también hay zonas altas de glaciares que no no los pisa nadie y sin embargo se derriten es un proceso global el turismo considero yo es un actor importante en entender los impactos del cambio climático en nuestras montañas el turismo se está transformando y tenemos en nuestro territorio esa oportunidad de visitar un glaciar en extinción o sea si alguien en este planeta dice yo quiero visitar un glaciar en extinción ¿cómo es que está cambiando? pues no hay que ir muy lejos aquí en Colombia lo tenemos y parques nacionales pues tiene un sendero que se llama el sendero del cambio climático donde nos enseñan esas cosas un sendero autorizado donde el colombiano o extranjero puede ir a experimentar estos impactos del cambio climático excelente Johanna cuéntanos y pues muchas personas están haciendo esa pregunta acá y es ¿cómo se articula parques nacionales con entidades como el IDEAM para digamos que monitorear y trabajar por este tipo de glaciares y por este tipo de áreas protegidas? listo bueno las dos entidades hacen parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible somos dos instituciones del Estado son de todos colombianos eso nos permite a nosotros crear diferentes formas de articulación en este momento tenemos un convenio precisamente este convenio está desde 2009 lo que nos ha permitido dar esfuerzos recursos físicos de profesionales que nos permiten realizar varias actividades y dentro de ellas está el monitor del retroceso glaciar que pues en varias está en varias áreas protegidas en especial Cocuy y Nevados y acá en Nevados pues está centrado en el Santa Isabel pero también estamos haciendo algo en el Tolino en el marco de ese convenio que podemos realizar muchas actividades también está la formulación de avales de investigación conjunta que pues también nos permite actualizar mucho más lo que queremos hacer las dos instituciones y que nos permite pues de una otra forma capacitarnos y fortalecernos como profesionales y también de una otra forma vincular a las comunidades porque en este aval es súper interesante estamos ya vinculando a la sociedad civil hay otras maneras también de vincularse con otras instituciones pero sobre todo se está tratando de fortalecer toda la investigación entonces entonces este convenio tiene una duración de va hasta como el 2025 y después de esto pues seguir y seguir trabajando y donando los esfuerzos para buscar esas medidas de adaptación al cambio climático porque el Santa Isabel nos va a arrojar datos muy rápido pero también detrás de él está el Tolima y otros claro otro aspecto importante fue eso el proceso que se dio interno para nosotros como funcionarios de Parque Nevados pues con esos grandes sensei pues del IDEA que nos enseñaron que nos llevaron a la montaña aspecto importante a considerar es ese cómo recibimos nosotros esa cualificación de prácticamente mucho mucho de nuestro equipo acompañó todos los procesos con el IDEA para el monitoreo desde el 2006 del que se inició entonces para nosotros fue importante porque ya a pesar de que ingresábamos muchas veces solos al glaciar a hacer algún tipo de recorrido veíamos anomalías de pronto y de una la reportábamos y le informamos a ellos y nos decían vean pues puede ser esto o puede ser lo otro pero cómo repercute eso para que nosotros igualmente podamos ser difusores del mensaje de los glaciares a nuestras comunidades a nuestras escuelas y colegios aledaños acá tanto en Manizales como en la zona de influencia del parque de los nevados producto de esta articulación que queremos estamos haciendo con el IDEA es poder establecer el programa de monitoreo de retroceso glacial y la idea pues vamos a iniciar con nevados pero lo ideal es extenderlo también a las otras tres áreas protegidas y colocar un modelo de verdad cómo podemos hacer nosotros ese monitoreo que pues lo que nos ha explicado porque realmente no es no es no es difícil si es es el hecho de poder capacitarnos incluirlo en nuestros recorridos de vigilancia de prevención vigilancia y control de realizar esos indicadores que nos permitan establecer esos cambios que queremos determinar entonces eso también va a ser algo que vamos a tener en cuenta y es establecer nuestro motor de retroceso glacial yo quiero contar una anécdota muy bonita de trabajo con con parques y y fue durante la pandemia pues obviamente las condiciones eh las condiciones el aislamiento ¿no? se acuerdan entonces pues no pudimos en el 2020 no pudimos ir a campo a tomar nuestras nuestras medidas pero eh el año anterior o dos años anteriores no recuerdo bien nosotros habíamos capacitado a los guardaparques en cómo tomar ciertas medidas que para nosotros eran fundamentales cuando llegó la pandemia y nos dijeron no pues todos quietos no se pueden no pueden salir y nosotros mucho menos ir al glaciar pues nos comunicamos con nuestros colegas de parques de los nevados y les pedimos el favor de que subieran y tomaran las medidas ya que ellos ya estaban capacitados y así fue entonces tuvimos registros de qué le pasó al glaciar durante pandemia nos comunicábamos con ellos los guardaparques por celular nos mandaban fotos no aquí estoy en el punto tal de medición la medición da tanto y nosotros uy no qué felicidad tómenos fotos y así durante casi todo el año fue un caso muy bonito de trabajo de trabajo en conjunto entre las dos entidades para que nos tomaran datos en el Santa Isabel qué bien por acá nos preguntan si estas alianzas van más allá de los monitoreos o también se hace algún trabajo para prevenir el deshielo y para proteger los otros glaciares sí mira este trabajo que estamos haciendo con parques de monitorear en detalle el Santa Isabel lo hemos extendido a toda la comunidad yo creo que somos uno de los o el único país en el mundo donde hacemos esto que hemos llamado glaciología participativa y es que cualquier persona pueda tomar datos básicos así como dijo Giovanna hay datos muy fáciles e importantes y entonces las comunidades que viven cerca los glaciares campesinos estudiantes guías de montaña hombres mujeres de todas las edades nos están ayudando y ellos también están aprendiendo de cómo sus glaciares cambian entonces tenemos casos que guías de montaña monitorean el Tolima en el Santa Isabel operadoras turísticas y guías de montaña toman medidas del borde glaciar cómo va retrocediendo en el Cocuy también operadores turísticos locales enseñan a los turistas cuestiones básicas de glaciología y hacen pequeñas mediciones es algo muy bonito que no hemos visto en otros países esa participación ese monitoreo comunitario pero también ha sido una manera de vincular a los guías y a las operadoras que tienen que están avalados dentro del parque ellos han asistido a talleres y capacitaciones para conocer de primera mano lo que está pasando en el Santa Isabel y también como parte de su participación para crear guiones interpretativos porque los guías y las operadoras son las primeras personas que tienen acceso a los visitantes tienen la información para comentarles qué es lo que está pasando la articulación con ellos es importante es vital para que la experiencia que tenga el visitante al interior del área cambie no solamente sea el hecho de tomarse una foto la selfie bueno con lo que queda sino realmente cuál es la importancia de estar en estos lugares bueno se nos está acabando el tiempo nos quedan dos preguntitas entonces rápidamente cuéntenos cómo podemos ayudar los ciudadanos que estamos lejos de los glaciares pero como sabemos que todo lo que hacemos impacta entonces cómo podemos ayudar a pues a conservar lo que queda del Santa Isabel y los otros glaciares que tenemos y que pues no queremos que desaparezcan como el Santa Isabel el derretimiento de los glaciares ya sabemos que es algo irreversible va a pasar el tiempo todavía no lo tenemos de hecho podemos ir en un año cinco consecuencias del cambio climático que ha sido producto de la actividad humana lo básico básico que podemos hacer y lo podemos hacer todo es empezar a saber a preguntarnos y investigar qué es el Santa Isabel dónde queda cuál es su importancia cómo era antes cómo es ahora eso es lo más básico que podemos hacerlo lo podemos hacer lo pueden hacer niños lo pueden hacer estudiantes del colegio lo pueden hacer los estudiantes de las universidades cualquier adulto tenemos los medios si no manejamos el internet hay bibliotecas acá en Manizales el observatorio vulcanológico tiene una biblioteca gigante que nos puede mostrar mediante ilustración entonces eso es lo primordial considero es preguntarnos empezar a curiosear qué es dónde queda cuántos hay el Santa Isabel es el próximo extinguirse pero ahora cuál seguirá otra forma es empezar a disminuir nuestro consumo responsable y eso también afecta el retimiento de las glacías es claro que es un impacto pero ya lo habíamos hablado antes es una oportunidad para las plantas y los animales es un nuevo ecosistema que conquistar que poblar eso ya lo estamos viendo en el Santa Isabel estamos viendo cómo esas plantas bajas del páramo ya van subiendo están por encima de los 4.600 4.700 entonces son nuevas oportunidades de vidas para plantas y para animales para los humanos la bienvenida es conozcámoslo investiguémoslo bienvenida a las universidades bienvenida a la academia bienvenida a las instituciones educativas a las instituciones en que quieran invertir bienvenidos también porque esto no lo podemos hacer todos hay muchas cosas que hacer pero aprovechando esta oportunidad que nos está dando el próximo glacial a extinguirse aquí en Colombia bueno hay una gran ley universal que dice que todo está relacionado con todo cierto estamos viendo como generación ese derretimiento de los glaciares ahora lo hablábamos hay que seguir conservando nuestros páramos nuestros bosques altoandinos y muy importante la zona amortiguadora o confusión amortiguadora que protege todos los parques nacionales es igual de importante porque podemos tener esas grandes islas verdes protegidas y realizando esfuerzos por conservarlas pero si nos quedamos solos y si no se conservan estas partes fuera de los parques nacionales podemos ver como muchos de estos factores se pueden incrementar igualmente eso es corresponsabilidad de todos nosotros como colombianos ayudar a proteger nuestros ecosistemas presentes en él si no excelente gracias a parques y bueno yo casi que obligaría a cada colombiano a visitar el Santa Isabel si es un espectáculo increíble saber que que la foto que yo me tomé allá cuando vaya va a ser única porque nuestros hijos no van a poder pisar esos hielos entonces es una responsabilidad también social y ética dejar un registro de lo que pasó que lo estudiamos que lo visitamos que entendimos ese proceso parques nacionales tiene un sendero autorizado el sendero conejeras porque ese sector donde va la gente al Santa Isabel se llama conejeras le cambiamos el nombre a sendero del cambio climático porque con parques hicimos un proyecto de se llama las vallas del cambio climático en la cual el visitante va subiendo y va con letreros con vallas se le va diciendo aquí estuvo el hielo en el siglo tal aquí estuvo el hielo en 1960 aquí estuvo el hielo en el año 2000 y entonces entonces el turismo se está convirtiendo en algo más reflexivo que deportivo también con parques hemos capacitado a los guías entonces el guía le va contando al visitante como era el Santa Isabel le va mostrando fotos de como era antes como es hoy entonces se convierte en toda una experiencia vivencial del impacto del cambio climático y no hay que salir del país está en la zona cafetera nuestros nevados son parques nacionales y si no queremos visitar un glaciar en extinción porque nos da mucha tristeza bueno vámonos para el Cocuy que también parques nacionales tiene tres senderos autorizados para conocer otro tipo de glaciares o si yo quiero hacer una cumbre y pisar la cumbre de un glaciar colombiano entonces parque los nevados tiene un sendero Alto Lima donde se puede hacer cumbre hay otros glaciares que también tenemos que entender que no podemos ir como la Sierra Nea de Santa Marta o el Huila porque son territorios indígenas y nuestras comunidades nuestros pueblos indígenas tienen otra percepción de nuestros glaciares para ellos son sitios de una alta espiritualidad y pues eso hay que respetarlo entonces pues tenemos otros glaciares que si podemos esa es la gran ventaja de esta yo lo llamo criodiversidad ¿no? crío de frío que hay unos hielos en Colombia muy diferentes bueno ya nos queda un minuto más o menos muchas gracias por este espacio por estas explicaciones tenemos muchas dudas y sabemos que las personas también pero bueno acá tratamos de resolver las que más pudimos importante esta invitación visitar el parque si no conocemos nuestro patrimonio si no conocemos nuestra biodiversidad pues no aprendemos a protegerla y a conservarla y a cuidarla entonces visiten nuestra página web en la página web en la sección de Andes Occidentales está Parque Nacional Natural Los Nevados y ahí ingresan y pueden ver el reglamento transitorio que se tiene ya que se abrió hace poco el parque pues para que lo puedan visitar pero pues tienen que tener en cuenta los operadores turísticos y ciertas características y un mensaje final y es que queremos agradecerle a Guido porque ya ya salió de las labores de guardaparque ya se retiró para descansar su pensión entonces queremos agradecer por tantos tantos años de trabajo por la dedicación por todo el amor por todo lo que hiciste por Parques Nacionales por el Parque Nacional Natural Los Nevados y desde acá desde Bogotá desde las oficinas centrales de Parques Nacionales te damos un abrazo y un agradecimiento muy especial por tu trabajo y por toda la entrega que le diste a nuestras áreas protegidas muchas gracias 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 por el saludo claro igualmente también agradecer a todo y sobre todo al equipo Parque Nevados que desde mi llegada me inició con ese proceso de conocimiento ellos fueron partícipes todas nuestras instituciones aledañas formaron parte de ese conocimiento que se adquirió a través del tiempo y se pudo aplicar y replicar también igualmente con toda la comunidad en general llevando el mensaje de la conservación que es lo nuestro muchas gracias bueno nos borran el live y queremos que quede guardado para que lo sigan viendo y compartiendo gracias que estén bien chao un saludo a Guido un saludo a Guido Guido gracias por todas tus enseñanzas Guido chao chao chao